Quiero agradeceros vuestra solidaridad, no solamente en la carrera de hoy, sino a lo largo del curso, por todo lo que habéis hecho en actividades desde los centros. Felicitaros, daros la enhorabuena y a los centros también, por supuesto. Y deciros que nos acompaña nuestro primer teniente de alcalde Javier Ayala, Oscar Valero, concejal de Sanidad y por supuesto nuestro alcalde. Y recordaros que esta tarde también hay una actividad para todos vosotros y vosotras a las 6 de la tarde. Es una especie de disco baile, sorpresa y actividades que tenéis organizadas para vosotros y para vosotras. Vamos a proceder a la entrega de premios y a los reconocimientos, así que por favor acercaros un poquito más todos. Y os pido un fuerte aplauso para nuestro alcalde, Manuel Robles. Bueno, buenos días. Muy breve porque las que están en las sombras también, pero los que estamos al sol, ¿verdad? Así que nada, bueno, yo solamente quiero agradecer a todos los centros que habéis participado en esta carrera solidaria, a todos los organizadores. Y la verdad es que para mí como alcalde me siento muy orgulloso de los jóvenes de Folaurada por su espíritu de solidaridad. Y por lo tanto, pues repito, os lo agradezco profundamente que participéis en algo tan importante como es la solidaridad. Así que vamos a hacer entrega de los premios que hace mucho calor. Muchas gracias. Muchas felicidades, máquina. Y es Barrio Loranca. Y ahora, primer premio, categoría femenina, Aitana Martínez. Un fuerte aplauso para nuestra velocista. Bueno, vamos a comenzar con los agradecimientos a los centros. ¡Es una hora de ver! 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 Bueno, comenzamos, por favor, puede subir un representante del Colegio Madrigal. Zacarías, un aplauso para él. Representante del Instituto Barrio de Loranca. Un aplauso también. Gracias. Representante del IES Carpe Diez, en este caso la directora que tenemos aquí. Y este año tenemos la incorporación también del Ceiso Velázquez. ¡Un aplauso! ¡Nuestro primer premio! Bueno, y ahora va a hacer entrega el alcalde Manuel Robles a los chicos de la Asociación Carpe Diem del cheque de la campaña recaudado por 2.000 euros que hemos conseguido. De verdad, esto es increíble. Cada año más, mejor y con más actividades. Ese es el dinero que habéis recaudado vosotros y vosotras en los institutos con vuestras actividades. Y que para Proactiva Open Arts, para esa gente que le está pasando mal en el Mediterráneo. Gracias, de verdad. Una foto de familia, por favor. Aquí todos juntitos y bien guapos y guapas.